bueno, buen día José Fernando, Juan, Carla en el orden en que lo estoy viendo primero las damas buen día Carla, después Juan y José ¿cómo están? bueno, vamos a empezar miren la vez pasada hablamos de Sargon que es uno de los primeros programas para las máquinas de 8 bits, hay que reconocer que Sargon sí hizo un gran trabajo en el sentido que en muy poca memoria hizo un programa que jugaba digo, no jugaba muy bien pero para todo fin práctico mostró varias cosas uno es que ya los procesadores de 8 bits con 64 o 32K de memoria podían dar más o menos el ancho y que evidentemente teníamos que esperar básicamente a que hubiera mayor tecnología para poder sacar provecho, ¿no? pensemos que lo que les decía la vez pasada eran máquinas de 8 bits y tenían 64K era un solo mapa de 64K 64K, no 64 megas 64, es más hay fotos hay fotos así que ustedes bajan de internet que tienen más de 64K nada más una foto, ¿no? los discos los discos flexibles que usaba por ejemplo la Apple II tenían 77K y como se podían usar de ambos lados y entonces pues tenías dos dos disquets de 5 y un cuarto y tenía 140 y tantos K, ¿no? de memoria pero ojo también hay cualquier imagen de hoy en día puede ocupar 200K fácilmente o sea vamos tomen una foto con su teléfono y hasta ocupa megas, ¿no? entonces obviamente el desarrollo de la tecnología el bajón de precios en la memoria y demás ha permitido también todo esto, ¿no? las tarjetas gráficas en fin hay un montón de factores, ¿no? piensen por ejemplo cómo se dibujaban las piezas de ajedrez de acuerdo a Sargon y verán que eran así bastante primitivas, ¿no? pero desde luego era lo que había, ¿no? y ni modo, ¿no? bueno pero estamos hablando del 78 en el 73 o sea cinco años antes salió un artículo en Científico American de dos autores Sobrist Albert Sobrist y Frederick Carlson estos probablemente son los primeros investigadores que intentaron un nuevo enfoque en la creación de un programa de ajedrez habíamos visto ya lo que Turing pensaba y vimos también lo que Cloud Shannon había sugerido para hacer un programa ajedrez y lo que les decía Cloud Shannon en realidad es el padre de la informática en muchos sentidos padre de la información y él entendía bastante ajedrez de hecho hay fotografías de él en algún torneo de computadora donde él entregó el premio que es un caballo de madera o por lo menos era un caballo como de madera este grandote al rato les busco una foto y este se las mando por el Watt si no da tiempo pero bueno el caso es que Cloud Shannon si si uno intenta hacer un programa de ajedrez tiene que hacer dos cosas uno es leerse el artículo de Shannon completo por un lado y por otro lado leer el sitio chessprogramming.org desde el inicio donde explica cómo debería hacerse un programa de ajedrez y cuáles son las sugerencias básicas una de ellas que me llamó mucho la atención fue probar cada rutina entre más simple y mejor pero probarlas porque cuando se cuando se hace un programa de ajedrez hay tanta complejidad en algunos aspectos que si uno no prueba cada rutina por separado por muy simple que sea al rato empiezan a salir bugs de quién sabe dónde y entonces hay que reescribirlo hay muchas experiencias de gente que ha tenido que reescribir sus programas porque los bugs eran ya insufribles ¿no? entonces bueno lo que hizo Sobrist y Carlson fue basar un programa de ajedrez en el reconocimiento estructural de patrones y se aplica al juego del ajedrez ¿qué significa esto? los patrones son básicamente situaciones donde se repiten algunos eventos o algunas características que son similares entre unos y otros en el ajedrez se sabe de toda la vida que hay hay patrones hay ciertas posiciones que no tienen que ser iguales pero que pueden ser parecidas a y eso hace que la solución a esas a esas posiciones para sacar la ventaja por ejemplo se resuelven prácticamente de la misma manera al ratito les pongo un par de ejemplos para que vean sabemos que el ajedrez es un juego que tiene mucha complejidad y si pensamos en la cantidad de posibles jugadas y respuestas y demás pues nos lleva más o menos posiciones por ahí leí posiciones legales o sea son 10 a la 40 y tantas y posiciones así poner piezas en el tablero de ajedrez son 10 a la 120 es más se supone que el número de átomos en el universo es de 10 a la 86 así que imagínense cómo están las cosas ¿no? entonces pero eso no significa que no se puede estudiar el juego si fuese así tan complicado pues finalmente no lo estudiaríamos ¿no? lo que pasa es que la estructura del juego nos permite guiarnos con bastante éxito los seres humanos reconocen posiciones similares es decir estos patrones y además se familiarizan con estos patrones así pues el ajedrez es un caso ideal de reconocimiento de patrones estructurales sobre este calzon que les voy a mandar el artículo también tengo el artículo de científico americano lo escaneé porque yo tenía las revistas de hace años ahí guardada y en cualquier momento se puede perder entonces lo escaneé quizás en internet este también pero bueno se los voy a mandar escaneado es de científico americano del 73 me parece Sobrist y Carlson plantearon la posibilidad de comunicar el conocimiento del ajedrez en términos de un lenguaje eso es muy interesante porque lo que hicieron Sobrist y Carlson fue no pensar tanto en la parte gráfica o en la parte de cómo se ven las piezas en el tablero sino de describir eso mismo con un lenguaje el cual dijeron los investigadores debería tener lo siguiente el lenguaje debe ser lo suficientemente poderoso para la descripción de las estrategias ajedrezísticas debe además ser un lenguaje lo suficientemente simple y sencillo para que los ajedrezistas puedan entenderlo a pesar de no saber computación o programación el lenguaje puede o debe dar consejos sobre las cosas que hay que hacer y el lenguaje debe poderse implementar en una computadora Sobrist y Carlson trabajan en algo que llaman primitivas y la sintaxis de las mismas es decir algo así como las palabras de lenguaje y su gramática en otras palabras trabajan en cierta medida en un álgebra ¿por qué en un álgebra? porque un álgebra finalmente es un sistema que tiene operadores operandos y reglas de cómo se aplican esos operadores sobre los objetos y se llega a conclusiones ¿no? si ustedes estudian en un álgebra superior encontrarán que el álgebra de los números reales o los números enteros tiene ciertas características y propiedades ¿no? por ejemplo puede ser el álgebra de conjuntos por ejemplo normalmente es conmutativa pero puede uno crear un álgebra donde no existe la conmutatividad entonces ciertas reglas se presentan ¿no? cuál es la intersección de dos conjuntos cuál es la la unión etcétera ¿no? de conjuntos y demás finalmente lo que hace Carlson y Sobrist es trabajar sobre una gramática sobre un lenguaje de un lenguaje que se inventan que finalmente se puede expresar como un álgebra al final del día ¿no? el lenguaje es un álgebra ¿no? el escribir el hablar tiene ciertas reglas operamos con los verbos operamos con ciertas palabras ¿no? es muy rico es un álgebra muy muy rica es mucho por eso no se usa como un álgebra ¿no? sino que se usa como lenguaje y se tiene una gramática que se aplica ¿no? la gramática son los operadores que se aplican sobre las palabras ¿no? si ustedes este pensemos en el ruso si ustedes este van a Rusia se van a encontrar que por ejemplo por ejemplo hay una chica que hay en internet que se llama Ale Ivanova bueno pues este en realidad su papá se debe llamar como se llame Ivanova pero como ella es mujer es Ivanova ¿no? eso es una regla que se aplica en el idioma ruso para los apellidos ¿no? entonces este que en México ni siquiera lo tomamos en cuenta pero aquí por ejemplo en México tenemos un operador por ejemplo López viene de Lope ¿no? no sé Martínez viene de Martín ¿no? no sé hay una serie de apellidos que salen de los nombres propios ¿no? entonces este de alguna manera tiene ciertas reglas ¿no? bueno Sobres y Carlson usan las siguientes primitivas son hay 12 diferentes piezas 6 blancas y 6 negras o sea peón, alfil, caballo, torre, rey y dama son 6 piezas de blanco 6 piezas del negro hay 64 casillas del tablero hay un número de movimientos que se realizan en una partida hay un número de peones que tiene cada bando en todo momento y además se tiene la posibilidad de saber si se pueden rocar o no se pueden rocar eso diría estas son las primitivas que encuentran Sobres y Carlson para diseñar su lenguaje ¿no? la síntesis del lenguaje que describen es una combinación de las primitivas por ejemplo ellos definen el término patrón como las instrucciones que describen la posición general de las piezas que ocurren frecuentemente en el juego del ajedrez entre seres humanos a una configuración particular ¿sí? le llaman instancia es decir ellos definen un patrón como la posición general de las piezas en cierta situación en una partida pero una configuración particular de ese patrón o sea que ocurre en una partida que no es el patrón general sino que es un patrón que ocurre en una partida que no necesariamente es el patrón general sino que cumple con ciertas características estos investigadores le denominan instancia los investigadores implementan una rutina que puede buscar en una posición todas las instancias de los patrones y grabarlos internamente a esto le llaman un snapshot o sea una instantánea ¿qué es lo que significa esto? que imagínense que tiene una posición en el tablero del ajedrez y entonces llegan a Sobrist y Carlson y dicen vamos a buscar qué patrones tiene pero como conocemos ciertos patrones lo que voy a sacar es todas las instancias de los patrones que conozco y eso los voy a crear una lista de ellos y los voy a grabar internamente y a esta situación a esta posición en particular le llaman un snapshot es decir a una instantánea a una foto instantánea digamos como las fotos que tomamos hoy con el celular una foto instantánea de lo que queremos ¿no? ahora yo no estoy tan seguro digo es hay que siempre pensar en el momento histórico cuando se escriben las cosas o cuando se hacen ciertos desarrollos porque obviamente no es lo mismo pensar en hablar de un programa de ajedrez como el sargón de 8 bits en el año 78 contra un programa de ajedrez en el año 2021 o sea finalmente estamos hablando de casi 50 años ¿no? por ahí bueno 40 y tantos años ¿no? entonces este ya obviamente cambian las cosas ¿no? bueno ¿no? si si 41 78 menos de 50 años todavía bueno sobre estos investigadores sobre y Carlson siempre digo sobre primero y Carlson después cuando debería ser al revés debería ser en orden alfabético pobre Carlson siempre lo dejo al final define un vector con 50 valores que contienen enteros es decir define una lista de elementos de enteros en eso se encuentran el número de jugadas que se llevan en la partida en qué jugadas se está es decir la jugada actual si alguno de los bandos puede enrocar corto largo ok acuérdense que el enroque es una jugada que se puede hacer en el tablero con el rey y la torre con del lado del rey o del lado de la dama entonces es enroque corto o enroque largo la suma del valor total de las piezas propias acuérdense las piezas tienen valores por ejemplo el peón se asigna 1 como la unidad y después un caballo vale como 3 un alfil vale 3.5 más o menos una torre vale 5 la dama vale 9 el rey no tiene valor porque si un rey no hay juego y este y la suma entonces uno suma todos los los puntos que tiene este las piezas propias sumo las piezas que tiene el oponente veo cuántos peones tiene el primer bando la cantidad de peones del segundo bando etcétera es decir así define 50 valores enteros en realidad este vector describe los elementos que tiene el tablero pero después tampoco entiendo por qué hace tanto hace 28 arreglos de 8 por 8 enteros en donde cada arreglo cumple con una función diferente por ejemplo el número de piezas blancas que atacan una casilla el valor inverso de una pieza el peón vale en este caso más que las demás piezas o sea si el peón vale 1 bueno el valor inverso es el doble pues es 1 es 1 entre 1 el valor inverso de 9 es un noveno la posición de las casillas débiles o sea los agujeros dejados en la conformación de peones la estructura de peones y estos 28 arreglos que se inventan los investigadores es hoy en día lo que se llaman los 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 bits ¿qué? ahorita les digo cómo se llama bueno es un arreglo que por ejemplo algunos programas lo utilizan por ejemplo definen un un arreglo de 8 por 8 y ponen una reina nada más ponen la reina y este y las piezas contrarias y entonces se ve hacia dónde se puede mover la reina entonces la reina tiene un mapa de bits ¿no? donde cuando cuando hace una intersección a través de las operaciones XOR AND etcétera o UOR sabemos si ya le pegamos le estamos atacando una pieza o no estamos atacando una pieza esos 28 arreglos la verdad es que es muy interesante aunque me parece que no sé por qué usa 28 pero este la idea es usar estos mapas de bits para encontrar por ejemplo cuáles son las jugadas posibles y hay este ¿cómo se llama? bit no me acuerdo ahorita bueno esos mapas de bits ahorita me acuerdo el nombre pero estos estos mapas de bits es el antecedente a esta estructura que más adelante algunos programas han usado como Crafty Crafty es un programa que se creó en una supercomputadora Cray y Crafty utiliza este tipo de mapeos de arreglos de 8x8 para saber dónde están las piezas y cuando con intersecciones binarias con ANTS ORS y XOR describen las diferentes posiciones de las piezas y quién ataca a quién y demás ¿no? este aunque Sofist y Carlson lo mencionan no dicen exactamente no habla de los 28 arreglos y los define bueno son arreglos de enteros pero no el artículo no los describe estrictamente ¿no? se supone que hay un del programa que hicieron para probar sus ideas hay un manual donde seguramente lo explica pero es un programa del 73 el software no existe el manual no se consigue es difícil saber qué pasó ahí ¿no? bueno ahora bien los investigadores piensan que un patrón puede ser entonces aquel que detecta todas las instancias en que las piezas blancas atacan a las piezas negras o que pueden moverse para atacar las piezas negras ¿sí? en este en este caso el propio patrón hace un uno o dos movimientos es decir ve hacia adelante la posición o sea tiene la posición del tablero y mueve todas las piezas uno o dos movimientos para ver si qué instancia se encuentra a eso es una especie de look ahead a ver hacia adelante en la posición sobre si Carlson definen 45 patrones que tampoco los describe si es interesante saber qué diablos hicieron ahí y reconocen hasta 3000 instancias para una posición dada y cada instancia tiene su propio peso es decir hay instancias que son más más poderosas que otras por ejemplo un ataque al rey debe tener más peso que un ataque a un peón ¿no? por ejemplo una pieza una torre que ataca a una dama tiene más peso que una dama que ataca a una torre porque la dama vale más que la torre aquí la diferencia entre los valores de las piezas es importante ¿no? ok este el procedimiento el procedimiento pues se hace en tres pasos de acuerdo sobre si Carlson definir la posición aplicar patrones y después hacer un ver hacia adelante en la posición un par de jugadas hacer una evaluación y usar el algoritmo Minimax Minimax no se preocupen por el momento simplemente piensen que minimiza las posibilidades del rival y maximiza las propias el número tres es decir el look ahead el ver hacia adelante la posición evaluar y usar Minimax es lo que hacen los programas de ajedrez tradicionales y modernos ¿no? sin embargo definir la posición y aplicar los patrones es algo que solamente hacen sobre si Carlson obviamente la capacidad de los programas en ese entonces era mucho menor que la de ahora probablemente ellos tuvieron que escribir su programa en algún lenguaje con mucho menos facilidades que lo que hoy tenemos probablemente fue Fortran que fue uno de los primeros lenguajes que se usaron ¿no? y este y obviamente con las capacidades de los equipos de cómputo hoy en día el trabajo de sobre si Carlson es más anecdótico que otra cosa de todas maneras se pueden sacar buenas ideas ¿no? nosotros sabemos que en ajedrez y esto es yo creo que lo particularmente importante en el artículo de Sobrist y Carlson es que en ajedrez los temas se repiten el patrón es el mismo incluso cuando la posición no lo parece si nosotros vemos decenas de situaciones parecidas seguramente podremos encontrar las jugadas ganadoras porque se repiten entonces el ajedrez en muchos sentidos podemos pensarlo como la búsqueda de patrones conocidos la pregunta es cómo caracterizar estas posiciones Sobrist y Carlson lo hacen definiendo estas instancias en un vector de valores es decir donde definen la posición de qué hay y qué no hay y 28 arreglos que son estos mapas de bits ¿no? que no me acuerdo cómo los definen no sé no me acuerdo cómo se llaman bueno en donde se muestran las diferentes situaciones de las piezas que atacan que defienden hacia dónde pueden ir etcétera hoy en día quizás podríamos definir un patrón como una serie de distancias mucho más cercanas al lenguaje coloquial que hablamos porque los lenguajes de programación se acercan ¿no? por ejemplo los que usan Python saben que Python en muchos sentidos los algoritmos se parecen un poquito a decirlo en este como en inglés ¿no? es como hablar inglés en muchos sentidos en algunos casos ¿no? pero miren vamos a ver una posición dejen que les muestro una posición para que vean de lo que de lo que estamos hablando bueno dejen que share screen ok esto que están viendo aquí esta posición ¿sí? este esta es una posición X ¿no? y el truco está en que si usáramos las ideas de sobre si Carlson ni juega el blanco ¿sí? encontraríamos estas son las reinas esta es una reina esta es otra reina la de acá este es un rey y es el otro rey encontraríamos cuáles son las situaciones ¿no? una de las ideas es que el alfil ataca el peón de H de H7 la dama ataca el peón de H7 el otro tiene una torre en C8 la dama ataca el alfil de C2 etcétera ¿no? y entonces sabemos que aquí después del fil por H7 es mate dejen que se los voy a poner en un tablerito para que lo vean perdón cerré la ok este déjenme que pongo la posición para que la vean pinta el tablero para que vean a lo que me refiero con el mate en dos y demás ok ok déjenme compartirles el tablero muy bien ok como podrán ver tenemos el tablerito que les estaba mostrando antes ¿no? y este y la pregunta es bueno ¿qué haría Sobris y Carlson en este en este asunto? y este y lo que hacen es básicamente es lo siguiente es tratar de encontrar las instancias ¿no? por ejemplo este alfil ataca al peón la dama ataca al peón ¿sí? y aquí hay mate si juega el blanco puede jugar alfil por ejemplo perdón déjenme que lo pongo talón análisis este si si ponemos esta posición en el tablero bueno esto da jaque el rey no se puede quitar acá porque la dama se lo impide viene para acá sigue jaque única el rey se quita sigue jaque el rey se quita y esto es jaque mate esto es un mate en cuatro ¿no? entonces esta es la posición a la que este este a la que se puede la que se puede estudiar nótese que que la posición de ciertas piezas es irrelevante por ejemplo este alfil puede estar acá puede estar acá puede estar acá puede estar acá o puede estar acá y el mate es el mismo es decir esto es un patrón el patrón del alfil con la dama con este con esta posición así es un patrón característico ¿ok? entonces este el patrón se resuelve sin importar si el alfil está aquí o 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 está aquí se resuelve de la misma manera ¿de acuerdo? entonces eso es lo que a eso nos referimos con el con cuando hablamos de patrones ¿no? esta es una instancia por ejemplo sobre este calzón dicen bueno este alfil acá es una instancia del patrón general de un alfil en la diagonal que ataca acá ¿no? entonces lo que tenemos que hacer es ver si hay algún alguna situación que impida que se dé el patrón completamente pero ya tenemos ciertos elementos claros por ejemplo este peón no está defendido por eso la idea de dar jaque el rey acá jaque el rey acá jaque el rey acá y mate se puede dar pero si hubieran tenido una torre no aquí sino aquí defendiendo ese punto no habría ese mate ¿no? entonces eso habría que tenerlo presente quién sabe que o sea no podríamos dar el mate ¿no? este pero en esta situación así como está ¿sí? se puede dar mate ¿no? ahora bien si nosotros colocamos este patrón sin todas las demás piezas alrededor tendríamos que poner algo como esto déjenme que me voy al editor de tablero y entonces tendríamos que poner algo como esto voy a quitar todas las piezas que no me sirven ok este sería el patrón pero con un alfil que lo puedo poner en cualquiera de estas posiciones ¿ok? entonces el patrón es el alfil este en cualquiera de estas posiciones que estoy poniendo en círculos para dar mate ¿no? sí debe haber un peón acá porque si yo doy jaque y el rey se puede escapar por acá pues ya no habría el mate que estoy viendo ¿no? entonces fíjense cómo este patrón se establece vamos en el tablero puedo poner el alfil en cualquier parte ¿no? y eso es lo que hace que esta idea de los patrones o de las instancias de patrones conocidos ¿sí? que en este caso es básicamente esto ¿no? se pueda dar en el tablero ¿no? ok entonces yo necesito este por ejemplo déjenme que otra vez les pongo el tablero el pdf se los voy a dar ahorita que termine la clase se los mando y fíjense por ejemplo lo que haría sobre Steve Carlson estos estos dos lo que habrían hecho es poner la posición y decir bueno primero vamos a ver qué piezas atacan ahí cuáles defienden entonces con las flechas verdes indican qué piezas blancas se defienden la dama defiende este peón el peón de acá ¿no? este peón de acá que estoy con el ratón la dama lo defiende vean las flechas verdes la dama defiende este peón este peón defiende este peón este otro peón el rey defiende estos dos peones pero el alfil no está defendido por nadie ahora ¿qué atacan? la dama ataca este punto la dama ataca este punto y el alfil ataca en H7 ¿no? eso serían las instancias de Sobrist ¿no? esto es lo que Sobrist guarda internamente y después lo manipula ¿no? lo cual lo hace interesante al final de cuentas ¿no? ok entonces lo que podemos ver en este ejercicio es que fíjense yo quité a ver déjenme que les vuelvo a compartir este yo quité a ver voy a poner mejor este de acá este ¿están viendo el tablerito? ¿sí? sí ok bueno fíjense entonces fíjense yo quité de la posición original quité todo lo que no me servía y dejé por ejemplo que se hace el alfil acá dejé toda la posición que necesito tener ¿no? esto es lo fundamental este patrón que está a la izquierda en el tablero cafecito este este tablero presenta la instancia o sea el patrón completo y este tablero de la derecha el que está como en papel impreso presenta con las flechas verdes y rojas presenta una instancia del patrón general eso es lo que hicieron sobre St. Carlson y me parece una gran idea ¿no? y este eso eso es una de las cosas que que hicieron ellos ¿no? y lo que le quitan los patrones son todo lo que es superfluo se quita se deja solamente lo básico ¿ok? bueno este bueno ahora el problema que tenemos es que ya que tenemos caracterizado un patrón ¿cómo lo podemos leer con la computadora para que busque posiciones similares? es decir patrones similares bueno una opción sería crear un lenguaje de descripción y un lenguaje no necesariamente tiene que ser gráfico puede ser este con letras pues por ejemplo en este ¿conocen algún algún lenguaje que describa gráficas? ¿alguien conoce un lenguaje que describa gráficas? a ver Carla no creo creo que no o a ver vamos a ver José Fernando Juan no conoce ninguno yo les voy a decir es increíble que me digan eso porque las matemáticas es un lenguaje que describe gráficas por ejemplo con la geometría analítica ¿no? por ejemplo bueno los grafos puede ser una opción también pero por ejemplo piensen en ¿cómo representan una parábola? en matemáticas ¿cómo saben que una ecuación es una parábola? ¿a poco no saben? a ver ¿cómo representan una línea recta? ¿cuál es la función de una línea recta? pues y igual a x por ejemplo sí pero ¿cuál es la expresión general de una línea recta? la ecuación general y menos y subíndice uno y pendiente por x sí o sea ok y igual a mx más b ¿no? donde m es la pendiente ¿no? sí y el más b es que si es cero está toca el cero o sea cruza el cero la línea ¿de acuerdo? bueno fíjense por ejemplo y igual a x cuadrada ¿qué representa? una parábola una parábola exactamente entonces fíjense tenemos un lenguaje que describe a través de símbolos como las letras ¿no? las matemáticas representan también elementos gráficos ¿no? miren por ejemplo nada más para que para que no se asusten demasiado este fíjense por ejemplo y es igual a x cuadrada esta es la expresión que conocemos un matemático ve esto y dice ah estamos viendo una parábola con centrar en el origen ¿no? ok entonces el truco o sea y el problema básicamente es ¿cómo caracterizar los patrones en ajedrez para que puedan ser leídos y así hacer que una computadora busque las similitudes los patrones que son similares bueno y esto es la creación de un lenguaje de descripción que es de lo que hablan sobre St. Carlson en su artículo ¿no? bueno entonces podemos representar un patrón sobre las piezas que atacan y defienden que casillas son importantes donde deben estar las piezas podemos decir el alfil de C2 por ejemplo ataca el peón de H7 que es el diagrama que les puse este que les pongo acá ¿no? a la izquierda ¿no? en ese sentido lo que estoy diciendo es que la dama blanca está en H6 el alfil blanco de casillas blancas ataca la casilla H7 ¿no? y y lo que les decía en la descripción no tenemos que decir si está aquí aquí acá o acá o acá simplemente decimos el alfil ataca ¿sí? ataca H7 ¿ok? ataca solamente acá ¿ok? ahora el negro para que el patrón exista debe tener el rey acá y los dos peones ¿ok? ese es un patrón ejemplo típico ¿no? y entonces fíjense déjenme que les vuelvo a poner este ok les vuelvo a poner fíjense la descripción del patrón se puede poner como bueno la dama blanca ataca H6 y el alfil blanco de casillas blancas ataca el punto H7 ¿ven? les digo no tengo que decir dónde está sino qué ataca el rey negro está en G8 los peones están en F7 o hay un peón negro en F7 y puede haber un peón negro en H7 pero este es opcional basta con que esté el de F7 para que el rey no escape ¿no? ¿ok? y entonces hemos caracterizado la posición en términos de ataques y defensas ¿sí? ahora ya que tenemos eso podemos tratar de pasar esta descripción a un lenguaje de programación o un mecanismo que permita guardar el patrón y así buscar similitudes ¿no? bueno hay un hay una opción que se llama Chess Query Language la voy a platicar probablemente lunes que habla sobre un lenguaje que describe un poco los patrones en las posiciones ¿no? es bastante latoso de entender cómo funciona no es no es muy sencillo y una de las críticas que se le ha hecho eso parece ser muy poderoso pero una de las críticas es que se le ha hecho al lenguaje al es que es muy es muy una versión que fuera al lenguaje de Chess Query Language para buscar posiciones o la otra es crearse un lenguaje nuevo como eventualmente a mí se me ocurrió hacer pero ya lo platicaremos más adelante ¿no? entonces no sé este eso sería básicamente el artículo de por ejemplo este bueno no les puedo poner de Chess Query Language este es un programa que desarrollaron Gadi Kostef y Lewis Stiller y este en el 2003 2004 y bueno no sé no me no me no me me convencer como está armado ¿no? este pero bueno en fin ya ya lo platicaremos en su momento pero el Chess Query Language fue una opción en los años 2000 y pico intentando hacer un lenguaje que describiera posiciones para hacer búsquedas en bases de datos es decir en colecciones de partidas que hoy en día la colección de partidas donde está prácticamente toda la historia del ajedrez oficial digamos de todas las partidas que se han jugado en torno a oficiales ya tiene como 9 millones de partidas ¿no? así que calculen ustedes el trabajo de no sé cuántos años de jugar al ajedrez y que se han transcrito las partidas y ahora están en manejadores de bases de datos y que ya hablaremos de eso también ¿no? entonces este pues bueno básicamente esto es el artículo de de estos dos personajes sobre este calzón es interesante como lo describe el artículo de Científico American no es el artículo probablemente original que escribiera probablemente Carlson y sobre este en alguna revista académica pero este es bastante divulgación pero está bastante bien escrito y vale la pena echarle un ojo ¿no? ahora se los remito en el whatsapp y nada más les voy a mostrar a ver si encuentro este es este Cloud Shannon déjenme ver si les encuentro bueno aquí tengo una foto de Cloud Shannon pero está en blanco y negro creo que era en color yo lo había visto en color en algún lado este pero se los voy a mostrar aquí ok este es Cloud Shannon y este es el creador eventualmente el creador de la máquina de IBM Deep Blue la que le ganó a Kasparov ¿no? y entonces bueno Cloud Shannon como desde luego los científicos reconocen a sus gurús este Shannon era un fuera de serie probablemente y lo invitaban a las premiaciones de los torneos de accesos por computadora porque Shannon fue uno de los primeros que trabajó sobre la idea ¿no? entonces a mí me parece que que es un gesto siempre noble de los científicos ¿no? ¿cómo se llama? pues hacerle honor a los que vienen de atrás y que han hecho el trabajo más rudo ¿no? el que todavía el que no tiene nada ¿no? este bueno entonces aquí está Shannon y está este hombre que no sé cómo se llama pero déjenme ver si yo ya conocí esta foto en color ¿eh? aquí está este Shannon hizo cualquier cantidad de cosas hizo una maquinita un robotito que que era como un ratón que se movía a través de un este de un espacio con paredes y no sé qué y salí y encontraba la salida ¿no? este y aquí nada más para que se den una idea bueno esta foto de acá está muy chiquita a ver vamos a hacer esta foto está aquí Ken Thompson el creador de Unix y aquí está Claude Shannon y ese señor nadie sabe quién es no está identificado pero aquí están jugando probablemente con una computadora en los primeros torneos ¿no? no están jugando ellos están viendo a las máquinas jugar entre sí y ellos mueven las piezas y analizan ¿no? Ken Thompson escribió una máquina que jugaba al ajedrez que se llama Belle P-E-L-L-E porque es porque trabaja en los laboratorios Belle y que le patrocinó su idea y este ya platicaremos de eso en su momento también ¿no? pero bueno hasta aquí lo que corresponde a este a este artículo de sobre St. Carlson y bueno nos vemos el lunes y seguimos con esto ¿no? ¿Dudas? Por cierto les voy a mandar antes de que me olvide les voy a mandar tengo que buscarlo pero tengo el libro original de Arpad Elo que habla sobre el el writing el Elo y ahí explica cómo se hizo ¿no? es muy fácil de leer las matemáticas que me pones son bastante trivialonas o sea vamos para cualquiera de ustedes no debe ser problema y este si tienen dudas ese es el libro a consultar si aún así tienen dudas pues escríbanos y yo les ayudo a resolver lo que no encuentren de cómo calcular el Elo acuérdense que la tarea que hay que entregar es la de la calculadora de de writing ¿no? de Elo ¿no? ¿de acuerdo? bueno si no hay nada más lo dejamos aquí ¿sale? bueno pues gracias gracias Jessica este gracias Carla Juan José Fernando y pues nos vemos el lunes por acá ¿sale? ¿sale?